Es cierto que nos gustaría que la situación del plan estratégico estuviese mucho más avanzada, puesto que prácticamente se han ido dando algunos pasos pequeños y hemos observado que algunos de los pasos que se han dado han ido en la línea de lo que buscaba o reflejaba el propio plan. Hay una herramienta muy importante que es el propio Gobierno central. Ahora mismo todos sabemos que está en una situación compleja a nivel nacional. Ahora mismo prácticamente los ministerios están en una situación en la que siguen funcionando, pero sin directrices, por así decirse, desde un punto de vista político en cuanto al impulso de diferentes actuaciones. A nosotros lo que nos queda únicamente es seguir trabajando en esa línea, de ahí que la ciudad, dentro de las propias que cada consejería, tenga equipos montados específicos llevando un seguimiento concreto de los objetivos de Gobierno, así como de los objetivos del plan estratégico. Y nos gustaría que estuviese en una fase mucho más avanzada, obviamente. No está en la fase deseada por parte del Gobierno.